El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios, en el amor, corresponder totalmente a los deseos de Dios. Debemos permitir a Dios que viva su vida en nosotros. Esto significa ser santos. Beata Teresa de Calcuta. Hoy conoceremos la historia de San Blas. Blas significa arma de la divinidad. Fue obispo de Sebaste, Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarle a los pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión y conseguir así muchos adectos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo elige obispo. Cuando estalló la persecución de Diosclesiano, se fue Blas a esconderse en una cueva de la montaña y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos. Por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarlos y a socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles y llevarles la sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo llegaban las fieras heridas o enfermas y él las curaba y que estos animales venían en gran cantidad a visitarlo cariñosamente. Pero un día, él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno. Entonces espantó a las fieras, las alejó y así las libró de ser víctimas de la cacería. Entonces los cazadores en venganza se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis. Pues toda la gente, aun las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas si dejaba la religión de Jesucristo y se pasaba a la religión pagana. Pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y que su santa religión hasta el último día de su vida sería la que iba a manifestar. Entonces fue apaleado brutalmente. Le desgarraron con garfio sus espaldas. Pero durante todo este feroz martirio, el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El milagro que lo hizo más famoso fue el siguiente. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba, llena de admiración. Su bendición le hacía obtener la curación a muchos. Hubo una curación que entusiasmó a todos. Una mujer que tenía un hijo agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo. Se arrodilló y presentó a su hijo que se ahogaba. San Blas le colocó las manos sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niño recobró la salud. El pueblo lo aclamó entusiasmado. Le cortaron la cabeza. Era el año 316 y después de su muerte empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Se hizo tan popular que solo en Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En la edad antigua, era invocado como patrono de los cazadores y la gente le tenía gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. El 3 de febrero, bendecían dos velas en honor de San Blas y las colocaban en la garganta de las personas diciendo, Por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de la garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las madres repetían, San Blas bendito, que se ahoga el angelito. A San Blas, tan amable y generoso, pidámosle que nos consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquella enfermedad espiritual de la garganta que consiste en hablar de lo que no se debe hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra santa religión y de nuestro amable Redentor.